¡Aplausos! 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 Quédate a la memoria de verdad Y por la casa del amor Y por lo que Y ahora de mí Comenzé a volar Y sigo en el pecho de mi historia No sé si me sirví Si no me quieres Mamá que no quiero Que te hagas atrás Y quiero que te hagas Y ahora de mí Que te hagas atrás Y sigo en el pecho de mi historia No sé si me sirví 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!